¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Como veis estamos en un nuevo vídeo de camisetas, en este caso vamos a traeros un avance de las nuevas equipaciones, de las nuevas camisetas, de los clubes más importantes para la próxima temporada Sí, aún no he terminado la 2016-2017 y ya estamos con la mira puesta hacia la 2017-2018 que promete ser una temporada apasionante y más cuando no hay por el medio ni mundial ni Eurocopa Entonces pues hay como una especie de, como os diría yo, un clima de calma, de tranquilidad, los jugadores pueden descansar tranquilamente, no hay ninguna competición Se pueden hacer fichajes pues con más detenimiento, ¿no? Es como una etapa en donde todo el mundo carga pilas y se puede ver lo mejor de cada uno En este caso también las camisetas, los fabricantes de camisetas también han puesto de su parte pero como sabéis muchos, normalmente los diseños de una temporada a otra se hacen con muchísima antelación Y ya ha habido filtraciones, ya ha habido imágenes, pero en este vídeo voy a intentar traeros las que son más ciertas, las que son más fieles a la realidad Porque hay muchos fakes, hay muchos inventos, hay mucha gente que domina muy bien el Photoshop y es capaz de hacer grandes diseños Y hay mucha gente que cree que son diseños reales cuando no lo son, cuando son simplemente diseños de fans que dicen que bueno, pues a mí me gustaría que la camiseta del Madrid sería o fuera así Y empieza a circular por internet y al final la gente piensa que es cierta Bueno, vamos a intentar evitar ese tipo de filtraciones y vamos a fijarnos en lo que parece verídico y lo que parece más real hacia la próxima temporada Así que no os despeguéis de la silla si estáis sentados, poneros el vídeo y dejadlo hasta el final porque se vienen cosas muy interesantes Así que venga, vamos con ello Vamos a comenzar con lo que más os interesa, con los equipos españoles Empezando por el Real Madrid que ha salido una filtración de su camiseta que parece ser que es muy verídica Y que posiblemente sea el diseño final para la próxima temporada Fijaros, el blanco como tiene que ser Y tanto el logo de vidas como las rayas como la publicidad de Fly Emirates Todo en un azul, bueno que yo lo catalogo como un azul mar, ¿no? Es así un azul casi prácticamente tirando a verde Las franjas en los hombros, solo de hombro hacia el cuello Y una fina línea que va de las tres franjas adidas hacia la axila Como veis tiene una especie de rayas degradadas con brillo en el fondo de la camiseta Y la verdad es que es un diseño que me gusta bastante El cuello tipo redondo Y un poquito más, un poquito más se puede adivinar de esta camiseta Que la verdad es que ese color le sienta muy bien a esta camiseta del Real Madrid Y que tiene, como os digo, toda la pinta de que va a ser la camiseta real del Real Madrid Nunca mejor dicho Aunque, bueno, ya sabes que las marcas a veces empiezan a trolear con estas filtraciones Y luego después sacan una camiseta completamente diferente a lo que se ha mostrado habitualmente la red Continuamos con lo que posiblemente sea la segunda equipación La equipación sorprendente del Real Madrid Y es esta camiseta que, como veis, continúa con el color que venía a ser el de las franjas Y el de la publicidad en la camiseta primera, la camiseta blanca Ese azul tirado a verde, ese azul verdoso, ese azul turquesa Yo no sé cómo denominarlo Pero es un tono que es muy bonito Incluso hay gente que le llama aguamarina Y podría ser, podría ser perfectamente El color es muy bonito, como os digo Las franjas son en negro Fijaros en el cuello Que van las franjas otra vez también de cuello a hombro El escudo monocromático, como viene siendo habitual en las siguientes equipaciones del Real Madrid El escudo totalmente blanco Y la publicidad en blanco También tiene ese diseño sin medio pixelado Tanto en el escudo como en el otro En la otra diagonal de la camiseta Que le da un toque diferenciador Un toque diferente Un toque más original al fondo de la camiseta Y también tenemos para echar un vistazo A la que sería la tercera equipación del Real Madrid Mucho más sencilla Con negro, completamente negra Publicidad en blanco De Fly Emirates Y con los detalles de ese color Que es el protagonista de esta temporada Que es el, bueno, azul turquesa Azul verdoso, como queráis llamar Escudo monocromático también Logadidas igualmente Las franjas que veis que van desde la axila Hasta el fondo de la camiseta En el template que se utiliza actualmente En muchos equipos esta temporada Y en la manga, en el puño de la manga Como veis ese detalle también en el color azul Esta ya no me gusta tanto Pero es elegante, está bien Está bien, me gusta mucho más la segunda Pero la expectativa está en Si realmente serán estas las camisetas Que presentará el Real Madrid la próxima temporada Pasamos al Fútbol Club Barcelona Del cual también parece que se confirma Que va a ser el diseño de la próxima camiseta Como veis, el azul en las mangas En un template muy similar a la temporada pasada Sobre todo en el tema de las mangas Que siguen siendo de un solo color Luego después es asimétrica las franjas Las franjas son diferentes según el lado que mires la camiseta Fijaros donde está el Swash Knight Como son de un grosor las líneas Y donde está el escudo del Barça Son diferentes Y sobre todo el nuevo sponsor Que es Rakuten Que es un poco lo que marca la diferencia también En esta camiseta A mí me recuerda mucho A una camiseta del Barça Del año creo que fue 2005-2006 Por ahí cuando jugaba Ronaldinho Juli, Deco, esta gente Que tenía un template No igual pero algo similar Y me recuerda mucho esta camiseta El tono del azul era diferente Era un azul mucho más vivo, más claro Este es un azul bastante ya oscuro Pero yo creo que la idea es similar Yo creo que me gusta esta camiseta Habrá que verla en vivo A ver si realmente acaba siendo Como vemos aquí en la imagen Pero la verdad no me desagrada en absoluto Luego en cuanto a las camisetas suplentes Han salido estas filtraciones también Como veis Esa camiseta también Un tono así azul verdoso Muy similar a la de Real Madrid Que bueno Es un color que ya es un clásico en el Barcelona Ya se ha visto multitud de camisetas suplentes Del FC Barcelona Incluso en los años 90 Vendría a ser Pues una continuación De ese color histórico Para el club blaugrana Lisa Con detalles blaugranas en las mangas Los puños en las mangas Y la tercera Que vendría a ser un poco la diferente Que se me parece muchísimo A la camiseta de la Roma Y ese tono grana Con el color Como especie de ocre Bueno no sé si llega a ser Porque claro Según la imagen No lo acabas de ver en la realidad Pero parece ser un ocre Un amarillo así Bastante ocre O incluso podría ser un dorado No se sabe Esa es la ciencia cierta Pero lo que sí Es que se parece muchísimo A la camiseta de la Roma Es como quitar el escudo de la Roma Y ponerle del Barça encima Y la verdad es que Es bastante sorprendente Esa tonalidad Que veremos Si al final Es realidad o no Ahora vamos con un caso curioso Que como podéis comprobar ahí Son las dos filtraciones Que ha habido De las nuevas camisetas De Atlético Madrid No se sabe a la ciencia cierta Cuáles son reales Cuáles no Las de arriba Las que veis en la parte superior Tienen toda la pinta De que van a ser las reales Por lo que parece Que son Sobre todo Destaca La primera equipación del Atlético Con esa franja roja En el centro Mucho más ancha Que las dos blancas De los laterales El nuevo escudo Del Atlético de Madrid Muy importante Las mangas completamente rojas Y los detalles en los puños De las mangas en blanco La segunda equipación Que es rompedora Porque lleva el escudo Prácticamente así Que lo han ampliado Y se la han puesto A la camiseta Así a pum A palo seco Con ese trasfondo En amarillo Es original Y es bastante diferenciadora Y la verdad Y la verdad es que Es de esas camisetas Que o la quieres O la amas No, perdón O no la quieres O la odias Es que estoy grabando Así por la mañana Y no me rigen las neuronas Bueno, después de inciso La quieres o la odias Yo, a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Esa camiseta Y parece ser que Nike Ha escuchado las plegarias De los aficionados Al Atlético de Madrid Que siempre se han quejado De que solo tenían dos equipaciones Que no tenían una tercera Y por fin tendrán Una tercera equipación negra Con el escudo monocromático En rojo Y también con el fondo Del nuevo escudo Muy al estilo De la segunda equipación amarilla Las que están abajo Son filtraciones que han salido Pero que no parece Que tengan mucha credibilidad Y como os digo Pues también Queda un poco A la espera De que el club Anuncie sus camisetas oficiales Y ver si realmente Son ciertas o no Bueno, aquí termina el vídeo Con este repaso De las camisetas Más importantes Para Seguramente para Muchos de vosotros Porque son los equipos Más importantes de España Madrid Barcelona Y Atlético Los que más expectación generan Y si queréis ver Más camisetas De equipos extranjeros Arsenal Bayern de Múnich Galatasaray Inter de Milán De todo Chelsea Manchester United Manchester City Si queréis ver Más equipaciones Tenéis que darle ahí Apretar el botón de like Comentarlo A ver que os ha parecido Compartirlo Y suscribiros al canal Para seguir viendo Más episodios Que iré subiendo Periódicamente Ya sabéis Que aquí En este canal Siempre las camisetas Siempre mostrando camisetas Tanto en mi colección particular Como en las que van saliendo Las que voy consiguiendo En Aliexpress En el Bueno Lo dicho Suscribiros al canal Para seguir viendo Más vídeos Y seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!